Diversos usuarios de redes sociales reportaron cortes de electricidad en varios puntos del país. Por medio de su cuenta de Twitter, el Observatorio Sísmico Meteorológico de la Ciudad de México compartió que en varios puntos del país se reportaron fallas eléctricas. Reportan apagón masivo en algunas alcaldías de la CDMX y otros estados del país. ¿Tú cuentas con este servicio? publicó el Observatorio. A continuación detalló que la falla no solo se reportó en la Ciudad de México y en el Estado de México, sino que también en otros estados. Los reportes del apagón se tienen en la Ciudad de México y municipios conurbados, y hasta el momento en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz, continuó. Los usuarios de redes sociales aprovecharon la publicación para destacar los puntos en los que no había luz, entre los que destacan Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, así como en algunos sitios de la alcaldía Tlalpan. También se reportaron fallas en Tultitlán, Cuautitlán Iscayi, Huizquilucan y Toluca en Estado de México. En cuestión de minutos los hashtag apagón y sin luz se posicionaron en las primeras tendencias en Twitter. Reportando así la falta de electricidad en diferentes puntos de la CDMX, EDOMEX y otros estados. Tras varios minutos de fallas, finalmente la Comisión Federal de Electricidad se pronunció sobre lo sucedido, al asegurar que la falla afectó a 10.3 millones de usuarios. La arroba CFM se informa que a las 14.29 horas, salieron de operación 10.3 millones de usuarios a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional, esto a causa de salidas de centrales generación. Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país, publicó en Twitter. El apagón también afectó a la línea A del metro. Tras varios minutos sin luz, poco antes de las 15 horas se comenzó a restablecer el suministro eléctrico.